...de Flandia. ¿Saben quién es este muchacho? Rodolfo Rojas DT, que llega a su club. Que nos acompaña es el presidente Pita, excursionistas. Aunque sea en la ficción o en la realidad, Carlin Calvo. Estuvo presente en Belgrano para ver el triunfo de excursio, 1 a 0. Sobre San Martín de Bursaco, el gol de Broto. ¿Le habrá ido a pedir indicaciones a Carlin Calvo?